Cuando me dijiste que te habías mudado a las Nuevas Lomas, pensé que era una casa como esta. No como esta. Pintoresca. Es solamente temporal. Además, los González son súper amables. La verdad es que ya me estoy acostumbrando. Bueno, tenés agua caliente, por lo menos. A veces. En realidad, lo único que realmente me molesta es que al frente vive la culpable de todas mis desgracias. Francesca Maldini compró la agencia y despidió a todo aquel que no consideraba necesario. ¿Y tú crees que por lo menos nos dio una buena indemnización después de que nos había dejado en la calle? ¡No! Nos trató como cualquier cosa, como si fuéramos perros. ¡Ay, no! Es que tengo unas ganas de devolverle el golpe. Yo no voy a voltear la página. Yo me quiero vengar de esta mujer porque quiero que le vaya mal, 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 muy mal. Lo siento, mi amor. Lo siento, lo siento. Es que cuando toco el tema de Francesca Maldini, me saca de mis casillas. No, no. Tranquila. Tranquila. Pero mejor olvídate. Olvídate. ¿Para qué te vas a ensuciar las manos? Mira, una mujer tan poderosa como ella, que ha construido su imperio, encima de la desgracia de tanta gente, porque eso es lo que me imagino, no vale la pena. No, no, no. No le devuelvas el golpe, no. No vas a poder. Creo que no tengo miedo, Maxi. Las personas poderosas tienen el control sobre todo. Incluso sobre la justicia. Ya. Bájate, que tengo una reunión muy importante ahora, ¿sí? ¿Me vas a desear suerte? Claro que sí, mi amor. Te irá maravilloso. No sé si hoy... Si hoy te he dicho que te amo. Hoy no. ¿No? No. Te amo. Te amo mucho. Y quiero lo mejor para ti, ya. Bájate, bájate. Ya. 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 Gracias. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Este, creo que... No te veo desde ayer, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Sí, más que bien. Qué bueno, qué bueno. Es injusto que ella viva como una reina. ¿De quién hablas? De tu vecina, pues. Ah. Ah, no. Sí, sí. O sea... Esta tía por plata es capaz de todo, incluso de deshacerse de su propia familia. Oye, Tito. ¿Y cuando desapareció? Ah, seguro fue alguien que la odia mucho. Francesca Maldini es bien rara. Muchas veces se hace odiar, pero a veces también se hace querer. A mí no me puede caer peor. Oye, Lorena. Si quieres liberar un poco de tensión acumulada, puedes contar conmigo. ¿A qué te refieres? No, no. Que si quieres vengarte... Yo te puedo ayudar. Siempre cuidando la sonrisa. Acabamos de almorzar. Sí, pero la pachamaca ha estado tan rica que da pena sacarse el saborcito tan rápido, ¿no? A mí no me da pena. Oye, ¿sabes qué? Una de las cosas que me llamó la atención la primera vez que te vi fue tu sonrisa. ¿Cuándo nos conocimos? ¿Cómo te vas a acordar? ¿Estabas ebrio? No. Bueno, sí. Pero eso no importa. Aún estando ebrio, yo me acuerdo de las cosas importantes y tu sonrisa era una de ellas. Oye, este... ¿Qué te iba a decir? ¡Ah, ya! Se me han ocurrido unas ideas drásticas para saciar tu sed de venganza contra doña Francesca. Sí, Tito, pero es que yo no quiero ser nada ilícito porque no me quiero meter en problemas. Claro, claro. Y verdad que dije drásticas, ¿no? Bueno, no te preocupes. Pensaré en algo más suave. Gracias. ¿Por qué? Si todavía no he hecho nada. Gracias una vez más por darnos una casa. Ah, eso. Bueno, así somos lo, González. Sí, yo les digo salvajes. Es que sí, también somos salvajes, sí. Solo quiero que te sientas en familia. Y, ¿sabes? Me hiciste recordar a la Charo. Ella hubiese sido la única que se hubiera opuesto al hinchamiento. Ah. Sí. Si no te tengo, no sé qué me va a pasar. Eres la luz que brilla en la oscuridad. Solo sé que contigo me quiero casar. Y tú serás... Mi amor, soy yo. Escúchame. ¿No quieres salir un ratito para contarte cómo me fue en la reunión? Dale. Ok. ¡Eh, Maximilianos! ¿Qué tal? Oye, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente. ¿Cómo estás? Acá bien. ¿No querrás una cuidadita? Sería por una propinita nada más. No. No, no, no. Gracias. Voy a conversar con mi novia acá adentro. Sí. Ah, ya. Está bien. Pero, eh, digo, podría venir un carro y de ese carro podrían bajar unos delincuentes armados, te podrían encañonar y se podrían llevar tu pertenencia, ¿dí? O también se podrían llevar el carro. Incluso podrían secuestrarte porque las calles están peligrosas. Sí, 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 tienes razón. Pero, pero estamos en las nuevas lomas y eso no va a pasar. No te preocupes. Gracias. Bueno, sí, es cierto, estamos en las nuevas lomas y aquí es seguro, pero yo no me confiaría, ¿ah? No me confiaría. Yo pienso que mejor debemos tomar el camino de la cuidadita, la propinita y quedamos todos felices y contentos de vuelta. Mira. Ahí está. Ya. ¿Un sol? Sí, sí, es lo único que tengo, no tengo sencillo. Ah, ya, pero me puedes hacer una transferencia con toda confianza. No, no, ahí nomás, gracias. Ah, ya, bueno. Ahí está bien. No, 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 padrón. Mira este ganador, ¿ah? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó la licitación? Yo, todo este año voy a facturar. ¡Delo lindo! Muy bien, felicitaciones, sabía que lo conseguiría. Gracias, mi amor, esto merece que tú y yo salgamos a celebrar esta noche, ¿qué te parece? Me encanta la idea. A mí me encantas tú. Quizás podemos bailar también un poquito más pegaditos. Comeraditos, comiendo rico. Hoy hasta parece igual su este sol. ¡Suscríbete al canal!